A 40 días del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, unas 200 personas marcharon en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, exigiendo justicia y el fin de la violencia en el Estado. La manifestación reunió organizaciones civiles y pobladores que caminaron desde la iglesia de Guadalupe, donde el sacerdote oficiaba misa, hasta un altar en su memoria aportando símbolos de paz, flores y banderas. El evento no solo fue un llamado a la justicia, sino también un homenaje al legado del sacerdote conocido por su trabajo pastoral con comunidades vulnerables. Los participantes expresaron su descontento con las autoridades y su falta de confianza en los tres niveles del gobierno, responsabilizándolos por la inseguridad que ha escalado en la región. La situación de Chiapas refleja un panorama de violencia creciente con asesinatos, desapariciones y el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Organizaciones civiles han señalado al mes de noviembre de 2024 como uno de los más violentos en años recientes, cuestionando la eficacia de las autoridades para enfrentar la crisis de seguridad.